Para los buenayek, el río Pilcomayo es su vida. La pesca es la única y principal actividad entre mayo y septiembre. En los últimos años, la sequía extrema, los impactos del cambio climático y la contaminación han reducido los volúmenes de pesca. Además de la pesca, los buenayek tienen actividades complementarias de recolección de frutos y fibras naturales que emplean en artesanías. En el pasado les servían para hacer su vestimenta adornada con semillas y conchas. Para esta nación, la estacionalidad y cambios en el Pilcomayo son determinantes. Este río es su vínculo con la naturaleza y con todos los pueblos ribereños del gran Chaco americano. Gracias. 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 Gracias.